No jugamos, ganamos ¿No se esperan ahora? ¿Para dónde te pierdas? Ganamos Siempre jugamos Ahí viene ¿Cuál es? Victoria Guardada La HIGHLIGHTS De NBA Pero él no puede subir, pero él no tiene otro ¿Qué tal? ¡Criminar! Vamos a jugar con Pueblo Nueva Calandra ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¡Criminar! ¡Criminar! El que mató a Torpa El que mató a Torpa ¡Baja, Mati, Mati! ¡Baja, Mati, Mati! ¡Baja, Mati, Mati! ¡Baja, Mati, Mati! ¡Baja, Mati! Posición 1 para Pico ¡Baja, Mati!